Hola a todos, soy Victoria Maganto, profesora de Hatha Yoga en Materna Yoga, un centro comprometido con la maternidad y la crianza, en el que puedes encontrar alternativas para toda la familia. Nos adaptamos a cualquier necesidad. Hoy quiero hablarte de la espalda, ya que mi especialidad son las cadenas musculares y la higiene postural. Las enseñamos en nuestro centro y también nos desplazamos a empresas y estamos acostumbradas a ver las patologías más crónicas o los dolores más recurrentes. Voy a enseñarte unos ejercicios para liberar la tensión de la espalda o el entumecimiento. Seguro que alguna vez te has levantado y has podido comprobar que tienes la lumbar entumecida o que tienes los hombros muy cargados o quizá al final del día de la jornada de trabajo notas pesadez en la espalda y molestias. En ese momento es cuando nos sentamos pensando que eso es lo que nos viene mejor y lo que necesitamos es estirar. Te voy a enseñar unos ejercicios tumbaditos en el suelo para que puedas estirar. Lo puedes hacer cada día si eres de los que se levanta con dolor de espalda habitualmente o llevar una práctica de dos o tres días en semana para prevenir y retrasar esas lesiones. Mira, lo primero que te voy a enseñar es que yo me he colocado una manta. Puedes elegir una toalla, la manta del sofá, lo que prefieras. Y para colocar la espalda correctamente nos vamos a tumbar de lado, el borde de la manta queda en la cintura y sin tensar el cuello, te tumbas. Queda el borde de la manta a la altura de la cintura y las rodillas están un poquito flexionadas. Intenta no abrir demasiado las piernas. Mantén como puño y medio de separación. Esa es la separación de nuestra cadera. Intentamos mantener las cuatro curvas naturales de la espalda, que es que el coxis va hacia abajo, la lumbar se eleva un poquito, la zona de los homóplatos va hacia abajo y el cuello está levantado. Ten cuidado no tensar aquí. Un buen truco es llevar la barbilla un poquito hacia adentro. Brazos a lo largo del cuerpo y notas como tus hombros bajan hacia el suelo y se colocan lejos de las orejas, llevando los brazos hacia los talones. Solo con esto y respirar por la nariz vas a notar mucho alivio en la espalda. Vamos a hacer el primer ejercicio de estiramiento. Vamos a llevar las rodillas a 90 grados al techo de Teruel y con las manos en vez de sujetarnos por dentro y redondear, las alargamos los brazos donde llegan los talones relajados. Notas como el coxis, que es el final de tu espalda, va hacia la pared de enfrente. El pecho crece un poquito hacia la pared de atrás y ten cuidado si el cuello se te ha ido para atrás, mete la barbilla y vas haciendo movimientos muy lentos a un lado y a otro. Movimientos de péndulo. Notas como masajeas la zona del piramidal, como la mitad de las narvas. Y relaja mucho las tensiones que hay alrededor del coxis. La lumbar no se puede hundir porque para eso tenemos la manta. Desde aquí, estira tu pierna izquierda, lleva el talón lejos hacia la pared de enfrente. La pierna derecha va hacia ti. Si se te han subido los hombros o el cuello, recoloca. Hombros hacia el suelo, codos cerca del cuerpo y respira. El talón de abajo creciendo hacia la pared de enfrente. Apoyas la mano izquierda en el suelo y le das un poquito de apertura a la higle. Sigue respirando. Nota como la pierna de abajo está fuerte, no se levanta. Vuelves. De nuevo rodillas al techo y masajeas un poquito. De esta manera la pelvis que se había quedado un poquito girada, pues se recoloca de manera natural. Si al llevar las manos el cuello se te va para atrás, de nuevo mentón un poquito hacia adentro. Ahora llevas la rodilla derecha hacia la izquierda hacia ti y estiras la pierna derecha. El talón está muy fuerte hacia la pared de enfrente. El pecho crece hacia atrás, hombros lejos de las orejas y codos pegaditos al cuerpo. Apoya la mano derecha en el suelo y abres la pierna izquierda hacia un lado, manteniendo la derecha fuerte. Y vuelves. De nuevo rodillas hacia el techo. Y haces pequeños movimientos de péndulo. Cruza la pierna derecha por encima de la izquierda, rodilla sobre rodilla y sujétate. De nuevo coloca la barbilla, codos pegados al cuerpo. Nota como el coxis, en vez de subir hacia el techo, va hacia la pared de enfrente y el pecho hacia atrás, hombros hacia el suelo, lejos de las orejas y respira. Tienes que notar la zona dorsal, que está justo debajo de las escápulas de los homóplatos. Si se te está poniendo tensa la mandíbula, sonríe ligeramente y notarás un alivio en el rostro. Y vuelves al centro. De nuevo movimientos de péndulo. Y cruzas la rodilla izquierda por encima de la derecha. Te sujetas, metes la barbilla un poquito, codos pegados al cuerpo, el coxis crece hacia la pared de enfrente y el pecho hacia la pared de atrás. Y acercas hacia ti las piernas sin levantar el culete. Hombros lejos de las orejas, codos pegaditos al cuerpo. Y respira. Siempre por fosas nasales. Vuelves al centro y recolocas la pelvis, el coxis, con ese movimiento de péndulo, los brazos hacia el suelo, los hombros. Apoyamos las piernas sobre el suelo, manos por debajo de la cabeza. Nota ahora como los dedos de los pies se tocan y las rodillas aprietan fuerte entre sí, como si tuvieses una pelotita. Sin que se separen las rodillas y sin hacer un saltito de cadera, vas simplemente dejando caer las rodillas hacia tu lado izquierdo. Las rodillas buscan la diagonal de la sala. Si puedes mejorar este estiramiento, llevas la cabeza mirando hacia el codo derecho. Y llevas las rodillas más fuertes entre sí, más lejos. Estirando el pecho, respirando por la nariz. Y vuelves al centro. Recolocas la pelvis. Hombros lejos de las orejas, colocamos bien el mentón. Y de nuevo, pies juntos, rodillas apretadas, manos debajo de la cabeza. Y si haces la intención de abrir los codos, notarás como los homóplatos se colocan un poquito más abajo. Ahora dejas las rodillas caer hacia tu lado izquierdo. Nota como buscan la diagonal. Cómo se abre el pecho. Y tu cabeza, si te lo permiten las cervicales, gira hacia tu codo izquierdo. Los homóplatos apoyados en el suelo. Respirando. Vuelve al centro. Rodillas al techo, talones relajados, brazos extendidos y hombros hacia el suelo. Masajeamos hacia un lado y a otro. Lleva las rodillas abiertas hacia los lados de las costillas. Sube los pies al techo. La intención es bajar el coxis y los hombros. Los pies empujan hacia arriba, las manos los llevan hacia abajo. Y el coxis crece hacia el suelo y hacia la pared de enfrente. Si no te llegas a los pies, puedes sujetarte de los deditos o incluso hacer este ejercicio aquí. Siempre los hombros lejos de las orejas. Si te lo pide el cuerpo, puedes balancearte a un lado y a otro en el bebé feliz, que se llama así esta postura. La barbilla se mete un poquito. La barbilla se mete un poquito. Cuando vuelves al centro, vuelves al centro, mentón un poquito hacia adentro y la cabeza busca su posición natural. Descansa unos instantes con las palmas hacia el techo y las piernas estiradas. Nota la respiración en el abdomen, en el pecho, por fosas nasales. Cuando vayas a levantarte de estos ejercicios, dobla las rodillas y te dejas caer sobre un lado, haciendo almohadita con las manos. Descansa unos momentos, sobre todo en las personas que os mareáis por las cervicales. Y mirad, para no tensar ni el abdomen ni el cuello, dejáis la cabeza caer hacia adelante y el cuello muy relajado. Pues con estos estiramientos muy sencillos y que llevan unos 5 minutos al día, podemos mejorar muchísimo la calidad de nuestra espalda y podemos retrasar molestias un poquito más graves. Si os ha gustado, podéis darle a me gusta y compartir. Podéis hacer este ejercicio todos los días que queráis. Estamos en Materna Yoga. Puedes seguirnos a través de nuestra web www.maternayoga.es o a través de Instagram, arroba maternayoga. Muchas gracias a todos. Os deseo un feliz día. Namasté. ¡Gracias! ¡Gracias!